employment Heyhey, cómo están... ...chavos? Eh... Mi nombre es Husain. Vamos a seguir con esto Oh, balas Cambio por pichopeta Por metralleta Cargo pistola Diez balas, maldito sea, no Cambio por pistola de nuevo, bien Hola ¿Te vas a levantar, bro? ¿Eh, camarada? Hola Ah, te vi Estás muerto Uh, muchas zonas Extintor Es mío Es mío What, what, what No, 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 no Bang, 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 bang Bang, bang, bang Estás muerto Ah, desgraciados militares Desgraciados, hijo Yes, es mío Uh, balas por mí Balas por mí, balas por mí Marine, si te encuentras con algún bot sentinela operativo Úsalo Esas cosas tienen mucha potencia de fuego ¿Un bot sentinela operativo? ¿Qué es eso? Marine Si me dijo es porque está por aquí, ¿no? Si me encuentro con un bot sentinela operativo Uh, la maquinita sigue ahí Ay, averial No No Que le mate el pollo Que le mate el pollo Que le mate el pollo Uh, uh, refresco, refresco Please, please Dulce Sentinela operativo ¿Qué es eso de sentinela operativo? No veo nada Uh, balas para mí La UAC está aquí para ayudarle Los servicios psicológicos son gratis y confidenciales ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No, no puede ser! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, Usui! Usui, ¿qué fue eso? ¡Oh! 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 ¡Jéssica, mierda! Fuiste tú, ¿verdad? ¡Lo sabía! ¡Ah! 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 ¡Era! ¡Era obvio que algo iba a pasar! ¡Estaba en el baño oscuro! ¡Era! ¡Era obvio, Usui! ¡Era obvio! ¡Maldita sea! ¡Estúpido, Usui! ¡Ah! 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 ¡Muere, desgraciado! ¡Ah! ¡Mr. Spider! ¡Ah! ¡Ven, amigo! ¡Hola, Usui! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Yes! ¡Ah! ¡Mr. Spider! ¡Eso es muy poderoso! ¡Claro que sí! ¡Solo sígueme! ¡No te despegues de mí! ¡Es momento de llevar esto al máximo nivel! ¡Sí, Mr. Spider! ¡Cuidado, Usui! ¡Oh! 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 ¡Tome! 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 ¡Oh! Usui, ¿estás bien? ¡Sí! ¡No te preocupes, viejo! ¡Yo te cubro! ¡Solo sígueme! ¡Este lugar se está volviendo loco! ¡Oh! 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 ¡No hay medicina para mí! ¡Uh! ¡Marine! ¡Tienes que alcanzar al equipo bravo cuanto antes! ¡Necesitan todo el apoyo que puedas prestarles! Enviar esa transmisión es crítico para nuestra supernubuencia. ¡Vamos, Mr. Spider! ¡Sígueme! ¿Dónde estabas? Estaba detrás de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Sígueme, Usui! ¡Es hora de aniquilar con todo! ¡Oh! ¡Ven ahí! ¡Oh! ¡Oh! Mr. Spider Aquí, aquí, viejo Oh, ¿es Jessica, Mr. Spider? Sí, maldita perra Oh, oh, oh Oh, oh, fuck, fuck me Oh, oh Oh, Mr. Spider Mr. Spider, no, please Please, please Lo siento, viejo, hasta aquí llego Estoy demasiado herido Debes, debes seguir Debes, debes ser fuerte La fuerza está contigo, Usui Oh, Mr. Spider Ve, viejo Yo confío en ti Nos vemos, Mr. Spider Gracias por su ayuda Oh, oh, Mr. Spider Oh, Mr. Spider Oh, Mr. Spider Lo llevaré siempre conmigo En mi memoria Mmm, administración División Corporativa de la Unión Aeroespacial Hola Me parece que no lo entiende, Dr. Betrugge No Lo comprendo todo Le estoy diciendo, Dr. que la UAC está tomando el mando de esta operación Operación? Así es como lo llamas? La situación está fuera de control Así es No está fuera de control, Swan Eres tú el que lo está Ah, paja Yo me ocuparé de esto Tú y tus sicarios vais a ocupar de... Mierda Nada ¿Entendido? Sí, Betrugge Debo que lo entiendo Siempre se vuelven locos Ok, lambe Ok Hola Partida guardada Bien Rico Bienvenido a los laboratorios Alfa Anteriormente los laboratorios Alfa Fueron asignados como fase 1 Por la división de investigación extraplanetaria de la Unión Aeroespacial Comenzaron a construirse el 29 de octubre de 2095 Y estuvieron plenamente operativos el 17 de julio de 2130 Los laboratorios Alfa fueron originalmente creados como una base eminentemente científica y de investigación Son los responsables del desarrollo de tecnologías punteras como el de constructor de fase elemental Ok Hay dos caminos De team marine, de doping, we Cucaramacara, títeres, we Yo no fui Pues de C Pégale, pégale Que el que le pegó fue él ¡Oh! ¡Lo sabía! Ven, 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 ven Ya estoy conociendo este juego ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Está muy oscuro ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Rico! ¿Balos para mí? ¡Oh! De nuevo, no Esa no tiene ¡Oh! ¡Oh! ¡Yéssica! ¡Yéssica! ¡Demonio! ¡Oh! 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 ¡Militares de mierda! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué se oye? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, te vi Jejejeje No puedes ocultarte de mí ¿Para dónde voy? ¡Uh! ¡Balos para mí! ¿Te vas a levantar, viejo? ¡Bum! Mejor lo deshago de una vez ¿Qué es esto? ¿Cómo abro estas cosas? ¡Yo quiero abrir esto! Seguro estás viendo de cosas ricas ¡Nam, nam, 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 nam! A ver Mi PDA No hay registro de sonido en el archivo ¿Qué es esto? Generar el access Aunque baje la PDA El... ¡Tatatata! Correr electrónico Ah, vamos a ver El código de la puerta es 5... De acuerdo con lo de la información anterior He guardado en el armario de almacenamiento Su... De su... Alga de munición Y vendría de seguridad El código de la puerta es 5, 8, 6 Será ese Vamos a... Vamos a intentarle 5... 5, 8, 6 5, 8, 6 Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Uh ¿Qué es esto? Una granada 5 granadas Yeah Pero mejor vamos a guardarlas Yeah, yeah 3, 4, 5 Partida guardada Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Que se oye así Mucha sangre Uh Ah, no lo puedo llevar Yeah, yeah Yeah, yeah Oh Ah Ah Jessica, por favor No, Jessica Oh Hola Oh ¿Quién está aventando botes? Muere, desgraciado Hola No te pares, compañero No hay nada que puedas hacer por mí Todos están muertos Ok Ok ¿Quieres morir? Con dignidad Te lo permito No sufras, amigo mío Acceso denegado Objetivo Obtener permiso de acceso Buah 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 ¿Por qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No No Usui Usui Yo te amo No, Jessica Cielo Oh Doble Jessica Ah Palitas Ok Estoy armado Con mi poderosa escopeta Hola Hola Uh Balas por mí Oh Oh Damn it Boom, Jessica Boom Ah 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 Jessica, por favor Ya 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 Ah Nananananananananana Uh Nah 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 Oh 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 Militares Desgraciados ¿No me dejó balas? Hey Balas para mí Yeah Vale para mí Hey No Jessica Compórtate Compórtate Hay gente viendo este video Oh Oh Fuck Bien Partida guardada Muy bien Eso me gusta Coppola Copeta Pepe Desgraciado Infeliz por donde? por aqui no era, voy por aqui hola te vas a levantar? apuesto a que si wow 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 Jessica? te oi? Usui, Usui te amo Usui, Usui llévame contigo no Jessica, no, por amor de dios no uh, vales para escopeta, vales para mi uh, vales para mi, picar boton ah, anular seguridad, ah, anular seguridad, bien oh que es eso? oh chango zombie donde esta? oh dios no, por favor chango zombie por favor chango zombie no, no no oh 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 oh, jessica lo sabia ah ah, lo sabia ah 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 rayos que? oh no, 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 no. oh 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 ¡Au! ¿Por qué pueden hacer malditos militares? Haciendo piruetas. No me dejó balas. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo sabía! Sabía que ibas a aparecer por aquí, Jessica. ¡Oh! ¿Balas para mí? ¡Ah! Bien. Partida guardada. Eso me gusta. ¡Hola! ¡Ah! Esas cosas son las que son... ¡Oh! ¡Una PDA! Una PDA que posiblemente traiga el código de ESO. ¿Qué dice? ¿Regalos? Bueno. Vamos a ver mi PDA. Dicemos... Martindu. ¡Regalos! ¡Ese es! Uno de nuestros armarios promocionales llenos de cosas que pensamos que les serán útiles. Para acceder a él... Visítenos online. ¡Visítenos online! ¡Me están atacando los monstruos! ¿De dónde voy a sacar el internet aquí? ¡Las computadoras están descompuestas! ¡Ah! ¡Demoniosos! Acabamos de escribir un armario en el almacenamiento de Martin Bluth. Donde quiera que lo pongamos. ¡Gracias! ¡Demoniosos! Armario. ¡Excelente! ¡Es increíble que haya llegado tan pronto! Los revuelven entretene en oficinas de escuadrón norte de un administrador. ¡Estoy deseando ver el mandado! ¡Ah! ¡Visítenlos online! ¡Maldita sea! ¿Cómo los voy a visitar online, usuario? ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¡Ah! Obviamente, esa computadora no sirve. Eh. ¿Alguien tiene un celular con Wi-Fi? ¡Uh! ¿Vale para mí? ¡Ah! Hola Yo siempre estoy alerta Pero las sorpresas no se Es así Lo sabía Ya No está funcionando Lo he intentado todos los ordenadores jejeje ya le voy entendiendo este juego ah regresé abajo jejejeje ya estoy conociendo este maldito juego ya lo estoy conociendo ya lo estoy conociendo muere oh au que hay por aqui uh armadura que hay por aqui te voy a matar porque se que te vas a levantar jejeje oh vale para mi ahhh no esto no es ahhh es muy feo eso porque hay velas porque hay velas o o o o o o o ¡Oh! ¡Queme Jessica! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¿Vale para mí? ¡Uh! ¡El diablo se ríe de mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ok, esto se está poniendo feo. Alguien está liberando a las Jessica. ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh no! ¡Au! ¡Ah! ¡Toma! ¡Au! 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 ¡Uh! Medicina para mí. Bien. Partida guardada. Bien. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo sabía! Bien. ¡Bien! 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 Salida de administración. ¡Bien! 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 Me han informado de que todavía no has alcanzado al equipo Bravo. Tienes que acelerar el paso. No pueden esperarte. Es imprescindible llegar al centro de comunicaciones cuanto antes. ¡Bien! 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 ¡Ya lo estoy conociendo! ¿Algo todavía? Ah, ahí está Ya estoy conociendo ese juego ¡Oh! ¡Yo lo estoy conociendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan por mí! ¿Quién gimió todavía por ahí? ¿Soy yo que estoy gimiendo? ¡Oh! ¡Para mí! ¡Oh! ¡Para mí! Ah, bien Creo que aquí terminamos este video Apretaría el botón Pero eso lo voy a dejar para la siguiente parte ¡Mi nombre es Uzui! Gracias por seguirme Gracias por suscribirse Por ver los videos Por todo Por suscribirse en Twitter Facebook Y todo lo demás Nos vemos hasta el otro video ¡Bye! ¡Oh! ¡Agash deandra! ¡Adiós! ¡Es